Muy buenas noches, noctámbulas y noctámbulos. Nos encontramos otro domingo casi a la medianoche para compartir un nuevo poema. Habitualmente les digo que es un gusto, es un placer estar, digamos, en conexión con ustedes a través de la transmisión en Facebook. Sin embargo, esta semana, como todos sabemos, no ha sido una semana nada feliz. Todo lo contrario, hemos visto con horror, como otra vez, ¿verdad? Otra vez el Estado chileno, a través de la represión policial en la Araucanía, ha dado muerte, lamentablemente, tristemente, a otro comunero mapuche. En esta ocasión quisiera compartir un poema que en parte es alusivo a esta situación, aunque es un poema que ya tiene bastantes años. Bien, voy a compartir con ustedes un poema de Ivonne Coñecar. El poema se llama El Ugún, que una traducción, digamos, imprecisa o muy general podría ser funeral. Aunque el Ugún incluye muchas prácticas bastante distintas de lo que nosotros conocemos simplemente por funeral. Para eso les dejé una descripción, un link, para que ustedes puedan interiorizarse más respecto de esta práctica. Aprovecho de saludar a las personas que se están uniendo a la transmisión, Magdalena, Manuel, por ahí, no sé si hay alguien más. Por mientras les comento que voy a leer el poema de Ivonne Coñecar de esta antología, ¿ya? Kume Dungun, Kume Wirin, una antología de poetas mujeres mapuche, ¿ya? Que salió publicada por LOM en 2010. Bien, vamos al poema El Ugún de Ivonne Coñecar. El Ugún. Justo aquí ocurre todo, una gotita, justo aquí en la sien bajando, tibiecita. Justo aquí recogemos los restos, los enterramos con cuidado. Limpiamos la alfombra, justo aquí persigo la muerte. Se descomponen los huesos y los versos. Justo aquí perdiste la virginidad y tus lágrimas tragaste. Desesperada en la falsa inmediatez de la justicia. Crédula inocencia, aprendida justo aquí. Puertas adentro de una iglesia cayéndose a pedazos. Exijo que todo caiga justo aquí y me aplaste la fe. Justo aquí preguntaría por alguien que amé en mi otra vida. Desconozco cómo se pregunta por lo que pudo parecer amor mapas de tesoros que existen en nuestro espanto mentira serpenteante. Te como justo aquí en la almita, justo aquí tus piernas. Pago mis deudas y mis cariños. Todo lo quise justo aquí, dice mi versión de hoy. Todo lo quise a tu lado, dice mi versión en la niñez de hoy. Todo quise y no pedí un poco más de tu vida. Justo aquí el rabillo de mi alma se tuerce. Bebo escalofríos en la tumba que construí año tras año. Fosa común donde la vida trajo sus sueños. Justo aquí ya no tendremos más inviernos. Acurrucado el cansancio se cobija y no llora el rumbo hacia los años que no tuvimos. Siluetas, los paseos dejados para otras tardes. Profecías que justo aquí me atraparon. No marcan las noches mis palabras. Fantasmal, sé cuándo dejar de despedirme mientras en la ciudad busqué. Otras calles, justo aquí ocurre todo mientras las calles. Una gotita justo aquí en la sien bajando tibiecita. Ocuparé tu soledad toda. Con mis hordas invado tu muerte. Entro en la resurrección. Aún quepo en tu abrazo. Apriétame donde el tic-tac se me sale por la garganta. Porque justo aquí, porque sabes que no sé retirarme. Engendraré un abismo con boca salvaje. Justo aquí no hubo lamentos porque descarada en un puzle de expresiones mi rostro. Y así nos vamos tirando la piel, creando gestos un poquito de ti. Y otro de mí, no me digas qué hora es. Mi urbe sorda se tambalea donde no perdono nada. Justo aquí me rodillo. Prométeme sur y más sur que al cerrar los ojos mi frágil Patagonia llena de ecos. Llena de tumbas que acechan. No hay otro nombre para la muerte más que todos los ecos. No me despedí cuando dejé mi tierra. A hurtadillas gemí la inabarcable soledad. Justo aquí grité. Justo aquí exigí y reí. En mi rendición mis propias hordas ocuparon tu ausencia. Y ya era tarde. Justo aquí te pierdo. Huracanes roban el cabello de tu niña. La infancia en bosque de caricaturas fuimos. Juega el destierro con la memoria. Erosionada la cordillera. Mírame las grietas. Justo aquí nos repite con voz huilliche. Tú y yo sabremos resucitar justo aquí. Ni en la indeleble huella del dolor. Ni en cicatrices se mueve el arrepentimiento. Teje su lejanía por pasadizos secretos. Te canto con ritmo de lugún. Tú y yo sabemos que justo aquí la muerte cansada de despedidas. Me invita porque no sabe de heridas. Me niego a las sonrisas que habitan mi memoria de pie. Ya no quiero ver. Me niego justo aquí tan frágiles y descarnados como desnudez nival. Creímos cumplir el deber de la compañía. Saber su mano sin el matiz que se sigue contrayendo. Entonces anuncié tormentas con mi silencio. Levanté marejadas con mi sollozo. Despertó mi piel en un cuerpo desconocido. Soñé que nada había sucedido y seguí durmiendo. Porque grito y desato vientos. Y empalidezco al frío justo aquí. Caricias y golpecitos suaves. Justo aquí latiéndome más músculo y médula. Justo aquí no te vayas. Que guarden las palas los sepultureros. Me niego a escuchar cómo se hunde en la tierra mi infinita cuenta regresiva. Justo aquí donde esa piedra lleva el nombre y apellido tuyo. Fecha de nacimiento y no más. La ceguera desde entonces agoniza mi trapananda y duele. El mismo lugar que habitas y no. La ceguera desde entonces agoniza miDad. voca. Gracias.